Tenemos una llamada ahí, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto, mi amigo? Con Mario García. Don Mario García, ¿dónde nos llama, don Mario? Aquí en Playa San Cubo. Aquí nomás, qué rico. Qué rico que está el clima, me imagino, por allá, don Mario. ¿Cuál es la parodia que tenés, don Mario? Bueno, aquí con mis amigos Paula y Stan, Elena y personas recién jubilados. ¡Muchas fiestas! ¿Recién qué es que no les...? Recién jubilado. ¡Ah, recién jubilado! ¡Qué rico, don Mario! ¡Qué rico! Ah, es que usted eso no lo entiende porque usted nunca ha trabajado, huevón. Y vos ya casi, ya casi pasás por eso, gordito. ¿Cómo va a tener usted algo de jubilación si usted en su vida ha pegado un clavo, huevón? ¿Cómo lo va a dejar? Es lógico que no lo va a entender. Es una cosa lógica. Campeche, por favor, cántemele al señor y agregue que el gusano nunca ha pegado por ti un clavo. Y aquí seguimos enfarándoleando para pasarla de pura alegría. Y aquí seguimos enfarándoleando para pasarla con alegría. Para cantarle allí en golpito al compañero Mario García. Para cantarle allí en golpito al compañero Mario García. Dice que está allí en playa Zancudo y que alegre la está gozando. Ahí está con Pablo y Elena y que nos están sintonizando. Ahí están con Pablo y Elena. Y nos están sintonizando. Y nos están sintonizando. Y él estaba muy contento. Y nos había confirmado que anda gastando sus billetes porque ya están bien jubilados. ¿Qué es eso? Que andan gastando los billetes porque ya están jubilados. Y aquí preguntó el gusano y se lo tuvimos que explicar. Y él no sabía nada porque en la vida le gusta trabajar. Y él no sabía nada porque no le gusta trabajar. Parampampán.